Hola gente, buenos días. Como verán, mi look sigue cambiando. Empezamos la segunda parte de la casita. Nos costó un montón arrancar porque vino el invierno de mayo con mucho, mucho, muchísimo frío y realmente nos enfermamos todos. Bueno, recién ahora nos recuperamos y vamos a aprovechar que están los dos feriados largos de junio y después las vacaciones de invierno para ver si podemos terminar todos los revoques. Así que es el día 1 de la segunda parte de la casita y los revoques. Los invito a verlo. Está como muy pegajosa, está buena. No era, me andas, está muy abajo. No bajas, se queda pegada. Yo te la saco, dale. Puede ser que la otra arcilla o puede ser lo de la bosta fermentada afuera, ¿viste? Sí, para mí es eso. Porque cambió mucho. Sí. Sí, sí, tenemos que ponerla así para que mezcle, si no la mezcla. ¿Qué? Hagan con lobo. Está homogéneo, no es que quede un peigote, pero se pega la mezcla. Sí, está bien, bien. Trompo. Pincha. Y puede ser que tenga. Acá llegó otra camionada de arcilla. La que teníamos quedó por acá, que quedó poquita. Igual la vamos a aprovechar, hay que ablandarla. Y bueno, nada, en la casa, como verán, el verde es una jungla de plantas y cosas. Y se tuvo que revestir con silo bolsa durante toda la temporada de verano, porque nos agarró el efecto del niño y realmente estaba lavando todo el barro que se había hecho por afuera, así que directamente, bueno, nada, silo bolsa y ahora empezar a destapar. Pero hoy, el día uno, vamos a aprovechar a terminar adentro el living, el comedor, porque realmente necesitamos un espacio donde poder seguir avanzando y guardando cosas y ir mudando porque los interiores tampoco están hechos. Entonces tenemos que ir desplazando los muebles, porque ahora está más complicado para revocar, pero bueno, dejar un ambiente listo, revocado, para poder cambiar la cama, poner las cosas ahí y seguir avanzando en los otros dormitorios. Pero bueno, avanti. Hoy es un día hermoso. El sol está ahí atrás y totalmente despejado. Junio vino más tranquilo que mayo. Así que bueno, a trabajar. A mí me toca hacer barbotina y imprimar algunas paredes con barro. Así que bueno, allí vamos. Esta es la parte que me toca a mí. Tengo que mojar con barbotina todo eso. A ver si llego. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Gracias! El primer contacto de Macriber con la pared, con el barro, no con la pared. El único que no quería tocar nada. ¿Que no quería tocar barro? Bueno, ahí lo tenés. Anda estirando, Macriber, porque te va a sobrar un montón. Es que déjeme que yo estoy desarrollando una técnica. Está experimentando. Me parece. Me parece como si supiera. Me hace como... No. 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 Me parece como si supiera. No. 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 bueno llegamos al mediodía vamos a hacer una pausa para comer pues son las 2 de la tarde y yo hice mi misión era empapar de barbotina toda esta pared ya está lista para ponerle la mezcla y bueno los chicos están terminando adentro lo que es el revoque del comedor así que por ahora estamos súper bien con los tiempos y todavía nos quedan por lo menos tres horas de luz así que vamos hola gente buen día cómo están hoy es sábado de feriado largo así que vamos a seguir un poquito con los revoques allá arriba nos está faltando así que vamos a darle hoy a todo ese sector y les quiero contar que descubrimos un secreto que no sé si algún otro se anima a hacerlo o a contarlo pero les voy a mostrar un secretito que estamos utilizando y no funciona muy muy bien bueno cuando tenemos que unir troncos acá abajo hay un tronco con pared generalmente si pones solo barro se separa y acá pusimos una red el barro se adhiere bien no se despega del tronco y simplemente es las bolsas de las zanahorias o de las cebollas que las tiran así que si les interesa pueden ir guardando porque son súper súper útiles en este caso ahora las estamos agarrando con una engrampadora pero con clavitos doblados va perfecto así que bueno nada aporte aporte para lo que es bioconstrucción baratita y Amén. 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 ¿Esto la han dado maquinada? Amén. 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 Ah, mirá. Quiero que es ese, voy a decir. Pero para abajo es mejor que para arriba. No tengo miedo. Para mí es mejor para arriba. No, para arriba. No, para arriba. para mí siempre para arriba no, lo van así, mira en la parte derecha vamos, así, así, si te alientas, así ¿Vamos mejor? Uy, mirá, che tenés todas las especies de araña acá en esta casa Mirá esta Mirá esta Mira, mirá Mirá ¿Viste, piba? Mirá, papá O sea, lo mojás con baba de tunas Que quede bien limpito, que no queden restos de barro Mi esposo, que no se puso todo Y después, así ¿Qué pasas? Haciendo presión Haciendo mucha presión Bastante Bastaba un dedé Pero no hacía porrado a 90 grados Un ángulo de 30 a 45 Claro, así más o menos Oye Lo limpias con el dedo, lo podes volver a poner el dedo Es el dedo para hacer el dedo para... Para hacer el dedo para... Para... Para hacer el dedo para hacer la piedifications de la pied ambitions de la pied Bueno y acá está lo que hicimos el sábado pasado que es el revoque o sea falta todo el fino siempre se raja porque bueno evapora el agua siempre raja pero bueno ahora cuando venga el fino va a quedar sellado bien todo pero queda muy bueno la verdad que súper duro con la malla esa que inventamos de cebolla acá hay un tronco por ejemplo y no se despegó más en los dinteles acá en los marcos de las ventanas todo eso tiene la tela de cebolla de la de la bolsa de cebolla y no se despegó nunca ahí se ve todavía se ve ahí un poco y Gracias por ver el video Acá está el lavador de cosas Nos quedó un pedacito pero bajó el sol y nos estamos muriendo de frío Así que será en otra oportunidad La mayor parte se hizo Bueno, fin de la jornada porque hace mucho frío Estamos con las manos llenas de barro Y realmente se congela el aire así que bueno, tenemos que abandonar Hoy hizo un grado bajo cero y ahora a la noche baja rápidamente, se fue el sol Así que bueno, abandonamos, limpiamos todo, dejamos todo lo que faltó, faltó y bueno, seguimos otro día Pero misión cumplida por lo menos del sábado Seguimos adelante con los revoques externos y después van a venir los internos Que bueno, lleva su tiempo porque somos pocos En una minga capaz que con 10 personas se hace súper rápido Pero bueno, nosotros somos pocos, vamos tranquilos Y empezamos casi al mediodía y terminamos a las 5 de la tarde Son 5 horas nada más que le podemos dar Porque la mañana está todo congelado, increíblemente congelado Así que podemos arrancar tipo 11 recién Bueno, seguimos filmando para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!